Magritte. Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Permite estudiar los riesgos que soporta un sistema de información y el entorno asociado a él. Disponibilidad. Capacidad de disponer de los servicios cuando sea necesario. Su carencia supone una interrupción al servicio. La disponibilidad afecta directamente a la productividad de las organizaciones. Integridad. Capacidad de mantener un dato o activo de información de manera completa y sin modificaciones indebidas. Confidencialidad. Los activos de información sean consultados o lleguen a las personas autorizadas en contra de la confidencialidad. Pueden representarse como fugas, filtraciones, así como accesos no autorizados. Autenticidad. Capacidad de identificar si una entidad o usuario es quien dice ser o que garantiza la fuente u origen de los datos. Trazabilidad. Capacidad de identificar en cualquier momento las condiciones bajo las cuales se realizó alguna acción.